¡Vamos! ¡No tarden! ¡No tarden! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Preparen todo! ¡Vamos! ¡No pierdan el tiempo! ¿Qué pasó? Parece que mi padre ya sabe todo. Están todos sentados ahí. ¡Esa es su voz! ¡Está gritando! ¿Sigues durmiendo, verdad, niño? ¡Kerim! ¿Cómo pueden estar relojando? ¡Olvídate de Kerim! ¡Está gritando muy fuerte! ¡Ni siquiera le suporta! ¡Oh, mi amor! ¿Mi niña? ¡Kerim! ¡Buenos días, querida! ¿Ya despertaste? ¡Muyá! ¿Escuchas al abuelo gritar? Voy a ir a verlo y volveré de acuerdo, mi amor. Mi hermosa hija. Vamos. Veo que todos los que están aquí ya lo sabían. Todos menos yo. Nadie intentó avisarme por teléfono. ¡Ellas son tontas! Pero tú debiste llamarme. Debiste tomar el teléfono y decirme qué había pasado. No entiendo nada, señor. Estoy confundido. Cosas extrañas están sucediendo. Hay un loco a nuestro alrededor. La policía no lo entiende. ¿Por qué no lo resolvemos mejor a su modo, como a usted le gusta? Sí, quiero hacerlo a mi modo. Yo soy Superman. Señor Bairam. Llévelos a todos y enciérrelos en su enorme casa. Está bien. Por eso estoy aquí. A mí no me vas a enseñar. ¿Papá? Vamos, vamos. Todos están bien. De acuerdo, vamos. Empaquen sus cosas. Oye, hazla a entender. No podemos ir contigo, Bairam, porque los niños están... No me hagas hablar. Si lo hago, te romperé el corazón. Desde que supe que le dispararon a Huseyín, estoy desquiciado. ¿Qué? ¿Huseyín es herido? Sí, buen día. Él está bien, no te preocupes. Tuvo una discusión y le hirieron la pierna. ¿Por qué no me lo dijiste ayer en la noche? ¿Y me preguntas por qué? Estás hablando como si hubiera tenido oportunidad de decírtelo. Ya dejen de pelear. Por favor, empaquen. Vamos, empaquen sus cosas. No esperen que yo lo haga. Señor Bairam, debo ir al trabajo. Entra al auto, querida. Pero se me hace tarde. ¡Entra ya! Nuestros abrigos. No te vayas, Nilay. Quédate, imagínate. Intenten no asustar a los niños, por favor. Comiencen a recoger todo esto. Está bien, de acuerdo. Tranquilo. ¡Suscríbete al canal!